El uso eficiente y controlado de los recursos públicos del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, será una de las líneas estratégicas de trabajo del gobierno que encabeza el alcalde Joaquín Caballero Rosiñol. Así lo expresó el regidor de la Comisión de Hacienda, Patrimonio Municipal, Recreación y Cultura, Felipe Hernández Pulido, quien destacó que el alcalde los ha instruido a estar atentos y vigilantes de los dineros del municipio, de manera que propone cero dispendios y austeridad en el manejo del presupuesto público. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El señor comisionado del Rubro de la Cultura expresó que se dará continuidad al trabajo de fomento a la cultura, historia y tradiciones de Coatzacoalcos, que anteriormente fue llevado a cabo por el exregidor Salvador Hernández Castro. Gracias. 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 Para TBS Noticias, tvsureste.com. Gracias por ver el video.